Hola amigos de Crackers, mi nombre es Sebastián, en esta oportunidad les queremos mostrar una nueva pintura que trajimos para ustedes, que es el color Fluor, la vamos a aplicar en un Speed Shade, así que los invito a que nos sigan en el paso a paso. Bueno amigos, para lo que es color Fluor se utiliza una base blanca, en este caso vamos a utilizar un primer blanco que nos sirve como impresión y como color de base. Vamos a aplicarle en la primera mano, lo vamos a dejar secar 5 minutos y le vamos a dar una segunda mano. Bueno, ya hemos aplicado las dos manos del primer blanco blanco, ahora vamos a pasar a aplicar el color Fluor, así que miren como queda. Bueno, dejamos transcurrir 5 minutos desde que tuvimos la primera mano, ahora le vamos a dar la segunda mano. Bueno, luego de aplicar la pintura, le vamos a dar una mano de laca puritánica de datos óleos 2 a 1, para darle protección, brillo y durabilidad de la pieza. Bueno, amigos de Graken, espero que les haya gustado como nos quedó la pintura Fluor. Los invito a seguirnos en las redes sociales y nos ayudan en YouTube para mostrarles lo nuevo en pinturas. La próxima vez vamos a estar haciendo pintura fotoluminiscente, así que los invito a seguirnos. Hasta la próxima. ¡Gracias!